El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo uso de otro inmueble en Las Lomas perteneciente al propietario de Grupo IGA, una empresa vinculada a millonarios contratos con el Estado, revela en un reportaje especial. Tras la polémica revelación acerca de la Casa Blanca de Peña Nieto y Angélica Rivera, situada en Las Lomas, un exclusivo barrio de la capital mexicana, los vecinos reunieron pruebas que demostraban que otra casa de la zona, vinculada al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo IGA, fue usada como oficina por Peña Nieto en 2012, durante el período de pre-campaña, campaña y el plazo de transición, informa el equipo de la periodista mexicana Carmen Aristegui en el portal aristeguinoticias.com. La casa pertenece a una empresa llamada Inmobiliaria Bicentenario, pero según el acta constitutiva resulta que también es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú. El señor presidente de la República en la época de transición, es decir, durante el periodo que fue declarado presidente electo y la fecha de su toma de posesión, utilizó una casa que le facilitaba al licenciado Humberto Castillejos Cervantes, con el propósito de sostener reuniones privadas. Cabe señalar que este inmueble fue rentado por Castillejos desde el año 2011 y hasta esta fecha en la que se contrató sigue vigente con una empresa del señor Hinojosa, respondió a los periodistas el portavoz de presidencia, Eduardo Sánchez, en una carta. Además aclaró que Peña Nieto como presidente de la República, no hizo uso de este domicilio. La segunda casa en Las Lomas no figura en los registros públicos del extinto Instituto Federal Electoral en calidad de gasto de campaña ni como un inmueble arrendado, ni como una donación en especie. Tampoco aparece en el presupuesto del período de la transición presidencial que fue divulgado en la red por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IFAI. Es más, Peña Nieto usó el inmueble cuando éste tenía permiso solo para uso habitacional.